El personal de la RENIEG participó de una huelga indefinida desde el día de hoy debido a los múltiples abusos que según su posición el gobierno central viene cometiendo contra ellos. Pese que tienen acuerdos colectivos ganados desde el 2012, hoy cerraron las puertas para protestar en las afueras de su local ubicado en la cuadra 3 del Girón Jiménez Pimentel. Si ustedes se percatan, nuestros parques ya están hablando por nosotros porque no es el recorte de los sueldos. Tenemos una huelga indefinida por lo que los mismos lados arbitrales nos están quitando. Y a partir de este mes de mayo hay muchos que van a ser de los compañeros afectados y realmente ya no están tocando solamente nuestro sueldo, sino es nuestra familia, personal incluso que está con tratamientos médicos. Aparte de ello de que realmente nuestra economía se va a reducir más de un 35% y realmente el MEP como que es el gobierno que tendría que haberse percatado que efectivamente afecta casi a 4 mil trabajadores a nivel nacional. Y en lo que es regional tenemos a 52 compañeros de las mismas que la afectación va a ser igual y quizás peor porque tenemos hasta canatas familiares que efectivamente también nos los están quitando porque es un laudo desde el 2012 hasta el 2018. ¿Ustedes han presentado una denuncia o ha sido un acuerdo mutuo con los trabajadores para poder ganar el sueldo que estaban ganando anteriormente? Claro, es desde el año 2012 el auto arbitral ha sido administrativo en la cual ha sido cosa juzgada, de la cual ya se estaba dando desde el 2012. No es posible, no es justo, esa es una violación de nuestros derechos realmente laborales que nos quiten desde el 2012 a la fecha. Y realmente nuestra familia ya está pasando, ahorita hay que estar pensando cambiar de colegio a nuestros hijos, de poder verificar y desmovilizar hasta nuestros alimentos y poder verificar porque esto ya del mes de mayo efectivamente ya nos están haciendo el descuento. ¿Cuál es el problema? ¿Algunos trabajadores podrían ganar hasta el sueldo mínimo? Ni siquiera el sueldo mínimo, imagínense si alguien gane 1.500 con un descuento ya sea de 1.000 soles y es que de repente está y no le ha arrumado, ¿cuánto es lo que va a ser? Por Dios, necesitaríamos nosotros poder, porque existe sí efectivos ingresos, diferentes ingresos, diferentes tipos de personas con diferentes contratos, tendríamos que analizar a ver cuál es lo que está afectando en la medida y muchos no saben eso. Por eso que nuestros compañeros de alguna u otra manera hemos decidido estar de pie, porque ya no, basta de lo que puede ser nosotros el maltrato laboral que podemos estar, porque necesitamos, es nuestra vida, es nuestra labor. Laudos, hemos ganado nosotros y aparte de ese reconocimiento a nivel internacional, ha habido muchos reconocimientos gracias al personal de RENIEC. Yo quisiera que escuche, Lili, hagámosle a escuchar al pueblo que también le pedimos disculpas, porque al final y al cabo el MED tiene la culpa. Uno, dos y tres. Pueblo, discúlpa, el MED tiene la culpa. Pueblo, discúlpa, el MED tiene la culpa. El MED tiene lo que estamos ahorita haciendo. Así que, señor Liscarra, ayúdenos. Somos trabajadores, no tenemos la posibilidad de hacer esta huelga. Ayúdenos, estamos en el Perú, estamos en San Martín, en Tarapuja. Somos padres de familia, somos familias de perro que está afectando esto. ¿Cuál es el argumento de los trabajadores? El argumento, el argumento que utiliza para poder quitarlo. La huelga es total. Miren, el MED simplemente ha entrado en tratas y ingresas de ingresas que hasta ahorita no tenemos. Es un engaño, es un engaño a muchachos realmente el que MED está reuniéndose con las altas direcciones y encima con nuestros representantes y no da una solución justa para nosotros. No es solamente el gobierno, somos el pueblo, somos parte del pueblo y necesitamos soluciones. No hay argumento alguno. Se habla de que no afectaría nada el esquema de la huelga de ustedes porque existen diferentes trámites vía internet. ¿Es cierto o no? No. A ver, si estamos hablando de un mundo digital, dígame, ¿la población como nuestro San Martín está preparada para ese mundo digital? No. No. ¿Cómo podemos nosotros, en todo caso el gobierno también, si bien es cierto que estamos en una evolución digital, pero cómo estamos apoyando a la población? La necesidad de hechos vitales, nacimiento, matrimonio, defusión, certificados, DNIs y los cambios de estado civil es importantísimo. Y no puede, el Estado no puede reemplegar, el Estado no puede olvidar que nuestro esfuerzo, junto con los registradores civiles que también están en línea para los hechos vitales de nacimiento, matrimonio, defusión, también es importantísimo. No. Basta de que a veces prevenzamos a nosotros que somos la rueda del coche y lo último. No, señores. Nuestro servicio es indispensable, también nuestro trabajo es indispensable. Apoyamos nosotros al pueblo y queremos seguir apoyando a ello. Y finalmente, ¿qué decirle a la población? Que nos disculpen, que se unen, que se sensibilicen, porque efectivamente el esfuerzo mortifica, pero de alguna u otra manera necesitamos hacer. Ya basta con lo que era, yo entiendo que los agricultores, las personas y los amigos que se encuentran en la carretera también con un paro y huelga, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Por favor, Estado, creo que se está olvidando de nosotros, del pueblo.